Soy un asesino, soy un criminal, ¡eso dice la tele! ¡Pero ponte a pensar! ¡No! Yo tengo mi lucha, bien claro está, es muy arriesgado pero esto se irá De lo que hace la justicia se sabe muy poco, pero de lo nuestro todo el mundo está al loro ¡Fascista, fascista! ¡Tú eres el terrorista! ¡Fascista, fascista! ¡Nos tienes al turista! ¡Nos tienes al turista! ¡Nos tienes al turista! ¡Pero estar tranquilos! ¡Que a todos llegará! ¡Y a todos juntos os tocará volar! ¡Por qué tardazó? ¡Hos mentirá yo! ¡Para qué gritarais asesino y con razón! ¡Y este tema ya sabes de qué va! ¡Piens en lo que digo y ya me contarás! Fascista, fascista, tú eres el terrorista Fascista, fascista, no tienes en tu lista Fascista, fascista, tú eres el terrorista Fascista, fascista, no tenías en tu lista